Y seguimos hablando de flamenco, evidentemente la primera excusa era esta medalla de las Bellas Artes a la Peña El Tranto, pero tenemos que seguir hablando de flamenco. Aquí está mi invitado, Pepe, buenas tardes. Pepe El Calero, es el presidente de la Peña El Yunque de Pechina, y ha tenido a bien acompañarnos en esta tarde aquí en nuestro plato. Pepe, ¿cómo está todo? ¿Bien? Muchas gracias por invitarme. Pues sí, dentro de las cosas como están, pues bien, lo podemos contar, que ya es bastante... No nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos quejar, no. A la cosa bien. Bueno, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, a ti particularmente. Aquí hablamos de vez en cuando, pues, del flamenco almeriense, los cantadores, las bailadoras que vienen por aquí, y es verdad que hablamos poco de las Peñas, y la importante labor que se hace en las Peñas es tal como para que la resaltemos. Las Peñas, hombre, las Peñas siempre han hecho un labor muy importante, puesto que los recitales, así los festivales, y todo eso a lo grande se hacen, pero se hacen menos, menos de lo que se tendrían que hacer, lógicamente, valen tiempo y dinero. Y las Peñas, digamos, que es un poco el sustento de la afición y de los artistas durante todo el año, cuando se ha podido. Ahora, pues, llevamos un tiempo porque no se ha podido hacer nada. Claro. La noticia es esa, que la Peña, el yunque de Pechina, retoma la actividad. Otro día me llama Pepe, Alfredo, que vamos para adelante, que comenzamos temporada, que vamos a darlo todo, vamos a poner toda la carne en el asador para volver a darle vida a la Peña, porque durante unos años, no sé cuánto, la Peña ha estado parada, porque casi desaparece, por culpa de un error administrativo. Pues sí, francamente, yo diría que por culpa del sí, quizás por el momento, porque en el último, se llevan haciendo varios años un festival de los cardos mineros, con la colaboración del ayuntamiento. Un evento importantísimo en la provincia. Sí, sí, y de la diputación y todo eso. Y el último cardo que se hizo, que es uno de los más importantes, de los mejores, a mi gusto, que se han hecho, porque estuvo muy bien, la verdad, pues bueno, nos dejaron un dinerillo, unos préstamos, unas cosas, la diputación y eso. Y luego, no sé si ha sido por la ley de nueva transparencia, por lo que fue, o por lo que, en fin, por alguna cosa que no estaba pues tardía, a nosotros nos dijeron cómo había que hacerlo, lo presentamos, pero no valió. Hemos tenido que devolver dinero, pero devolverlo con creces, como es natural. O sea, eso es, nos dejaron 11.000 euros y hemos pagado casi 16.000. Y entonces hemos pedido unas prórrogas, hemos estado ahí 4 o 5 años pagando, por fin ya en marzo lo hemos terminado de pagar. Y ahora pues queremos retomar la actividad otra vez, porque queremos hacerle un poquito a la peña por el tiempo este, entre la pandemia y lo que no es pandemia, pues ya sabes, pues había un deterioro ahí. Queremos hacer un poquillo de obra, en fin, hasta donde llegue los cuartos, que hay muy pocos, pero bueno. Y después, pues empezar otra vez ya, de cara al otoño, pues empezar a hacer algunas actividades. Claro, porque la peña, si hubiese sido una pena que hubiese tenido que desaparecer, estamos hablando de una de las peñas más antiguas de la provincia. Sí, estamos ya rondando los 60 años. Fue por el 1960, por ahí, 61, cuando se empezó ya a forjar lo de la peña, tras varios sitios de ubicación, pues al final nos tocó la lotería. Nos tocó la lotería, el segundo del niño allá por el año 6. Ah, pero que es verdad, pensaba que era un dicho, nos tocó la lotería. Nos tocó la lotería, es que nos tocó, por el año 60 y pico, no me acuerdo, pues nos tocó la lotería, el segundo del niño, y con aquello, por los que pudimos, los aficionados que pudieron, unos más y otros menos, yo ya a poco, pero bueno, algo dejé para la peña. Pues compramos un huerto y compramos un almacén, hicimos la peña flamenca, y por ahí han pasado todos los cantadores de España, menos Camarón, que creo que no vino, pero casi todos han pasado por ahí, los artistas, bailadores, en fin, y se han hecho unos festivales muy buenos y una peña conocida y reconocida, pues a nivel mundial y a nivel de, incluso los José Mercé, el otro día, salió un muchacho aquí de Almería, y le preguntó, ¿tú no has cantado en ningún sitio? Dice, pues no, dice, no ha ido ni a la peña de Yunque. Podría haber dicho el Taranto, que también es una buena peña, pero dice, no ha ido ni a la peña de Yunque, o sea que lo tiene memorizado. Es una peña que se han hecho muchas cosas, en verdad. Bueno, has mencionado el caldo minero, ¿no? Sí, sí, hemos hecho, se han hecho unos festivales muy hermosos, allí al aire libre, en medio de la Asia, que es de Palmera, es una cosa preciosa, lo que pasa que, bueno, pues ya por estas cosas, pues nosotros ya no hemos podido, lógicamente, el ayuntamiento tampoco podía con este, incluso nos dijeron un año o dos después de pasar esto, que si queríamos, habíamos un poco de dinero para hacer un caldo minero, pero para hacerlo bien hecho se lleva un dinero, porque tienes que traer artistas de la primera línea y tienes que hacer cosas que estén en acorde con la actualidad. Si haces un caldo minero que no vaya a mandar más que agua, pues para eso no es mejor acercarlo. Porque te estás quieto, ¿no? Es mejor no acercarlo, esa es la cosa. Y la idea es esa, pues volver a retomar otra vez, y que quiero dejarlo muy claro, que nosotros no le guardamos rencor a nadie, porque a veces yo entiendo que los que están mandando en ese momento de turno, pues a lo mejor tienen que tomar decisiones equivocadas, pero las tienen que tomar. Para nosotros fue un error y ha sido una injusticia, pensamos, pero mira, la política es así y los cuartos, pues supongo que también serán así. En el caso es que la peña vuelve a abrir sus puertas. Sí, sí, nosotros, gracias. Que estén los socios ahí por la labor. Estamos ahora mismo en paz con el fisco y queremos abrir las puertas de par en paz para todo el mundo que quiera, porque esa ha sido una peña siempre de puertas abiertas para todo el mundo. Nunca se ha puesto un guardajurado en la puerta, ni lo vamos a poner nunca. Me decías que lo primero es meterle un poquito de mano a la instalación. Sí, sí, le vamos a hacer un poquito, nos vamos a rascar un poquillo el bolsillo después de lo que nos queda, pues hemos estado ahí rifando gallinas y jamones y vendiendo lotería para poder pagar. Rifando gallinas, ¿es cierto? No, 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 me lo decías ayer. Sí, sí, pero más o menos, hemos rascado de todo para sacar dinero para pagar. Y ahora pues vamos a seguir más o menos lo mismo, vendiendo lotería, haciendo lo que podamos, porque queremos por lo menos pintar y hacer un poquillo de lavado de imagen, porque cuando viene un cantado de fuera al primero que se fija, a ver cómo está todo limpio, a ver cómo está todo arreglado. Y entonces a partir de ahí canta mejor, canta mejor. Mira qué curioso. Sí, claro. Entonces, si tú entras a un sitio y lo ves todo en plan de abandono, como que te viene abajo. Claro. Entonces, pues, como, también es verdad que la pandemia nos ha ayudado y no hemos podido, en verdad, porque no se podía hacer nada. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de retomar un poco el negocio. ¿Y cuándo querrías estar ya en marcha? Queremos, ahora, aprovechando este verano y el otoño, queremos hacer un poquito, como te he dicho, de limpieza y ponerla un poco a punto y ya de cara al, luego ya para el otoño, por ejemplo, que ya empieza la temporada, siempre intentaremos que venga la gente que primero fue, cuando la Peña tuvo su momento de declive, pues hubo gente de Almería, muchísima gente, entre ellos la Monse Pérez, Alfonso Salmerón, la Sonia Miranda, la Sonia Berencán, muchísimos, casi todos de Almería, que dijeron, yo voy a la Peña y hago una actuación que no cobro nada, pues, pues, mandaré un poco la actividad. Pues, con toda esa gente son los primeros que queremos contar. Y a partir de ahí, es decir, que yo se lo tengo, vamos, se lo he comentado en algún momento dado y así lo tenemos pensado con la directiva y eso. Cuando tengamos un dinerillo, pues mira, este dinerillo tenemos, te pongo la guitarra, que es Juan de Dios, de Tabenas, que es un máquina, oye, que ya le pagaremos y tú cuando puedas, si puedes un lunes más y si no puedes hacerlo por el día porque tiene otra cosa, te vienes por la noche o al revés. Y lo hacemos y punto, pero por lo menos ir haciendo algo y sobre todo con la gente que más se lo merece, que son los que han venido sin cobrar un duro. Qué bien, qué bien. ¿Por qué cuántos socios tiene la Peña? Pues los socios, te voy a decir la verdad, los socios sí que damos 25, 30 salatos de Dios o más. Había ciento y pico en los buenos tiempos. Pero como mucha gente se quiere ir por naturaleza, unos que se mueren, otros que se aburren. Y como no le ha dado flamenco, que es lo que normalmente le gusta, que los mantiene allí atados, pues dice, pues a ellos le dan, mucha gente le da igual. Y dice, bueno, pues yo, si no hay flamenco, pues yo me borro, me voy. Y ahora, pues no sé si quedaremos 25, 30 más o menos. Bueno, lo que hay que hacer es que vuelvan. Claro, pues si eso es lo que estamos intentando es que vuelvan y sobre todo la gente que hay muchos socios que son fundadores y los hijos, pues ya sabes tú, la gente joven está por otras líneas, por otras músicas. Que también queremos abrir la peña, si en un momento hay que hacer un poco de música de fusión, como se llama ahora, pues hacerla también, pero bueno, sin perder la línea del flamenco, que es lo que Nosotros nos mantiene allí. Entonces, bueno, pues queremos recuperar mucha gente de la que se han ido, queremos recuperar también mucha gente de los herederos de esas familias que ya por una razón u otra no está. Hay mucha gente que se ha muerto, de sus hijos, y sus nietos, y sus sobrinos. Bueno, pues sí, a ver si voy, a ver si voy, pero lo que queremos es que vuelva y se venga. Claro, y sobre todo también llamar a la gente joven, ¿no? Sí, esa es la idea. Porque teníamos un proyecto con un amigo que trabaja, Joaquín, el de Scalamuzzi, que trabaja con esto de los espectáculos y todas esas cosas, monta espectáculos. Teníamos un proyecto para haber hecho alguna cosa con él y con los turoperadores y todas estas cosas antes de la pandemia. Pues haber hecho alguna cosilla y en fin, pues para la gente y luego hacerle alguna actividad por la provincia y luego como último broche, pues darle allí una copa y unas tapas y demás cosas y hacer algo como un espectáculo flamenco. Pero como ya se llegó la pandemia y dijo que aquí estoy yo con toda la ley, pues no hemos tenido que quedar con dos palmos de la ley. Ahora yo no sé. Tenemos que empezar poco a poco, tenemos que empezar de nuevo. De todas formas, tenemos una ilusión renovada y siempre dentro de lo malo, pues bueno, pues tampoco es tan malo porque lo podemos contar. Hay mucha gente que está por la labor, hay mucha gente que estamos dispuestos a seguir luchando por lo que nos gusta y por mantener la peña, que como te digo ahora, pues le faltará poco para cumplir 60 años. Es un referente. Si te metes, este es mi pueblo de vecina, pues nadie, pues no sé, ahí hicieron un programa entero entre los baños y la peña. Ahí está en YouTube esa, que es una maravilla. Y es un referente para Pechina. Y para la provincia entera. Y para la provincia entera, porque la peña de Junque ha sido un referente para todos los cantadores y todas las guitarras y el mundo del baile, el mundo del espectáculo en general, pero sobre todo lo que está ligado al flamenco. Y luego, pues eso, porque siempre han estado las puertas abiertas. Nosotros empezamos cuando estaba el derecho de reunión prohibido y teníamos que ir al gobierno civil. Eso me contaban, ¿no? Que os reuníais con la policía en la puerta. Claro, porque como entonces estaba prohibido el derecho de reunión, nosotros abrimos la peña con todos nuestros papeleos y todas nuestras cosas. Una gente que estaba antes que yo, por ejemplo. Yo colaboraba y estaba allí, pero bueno, ya estaban antes y son los que llevaban todas las cosas. Y entonces, pues bueno, me lo contaba Juan Martínez, que ha sido uno de los secretarios que hemos tenido. Buenísima persona que todavía vive. Dice, teníamos que ir a la Guardia Civil y decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues se iban allí, se daban una puertecilla, las puertas se abrían, allí entraba todo el que quería y cuando se saltaba se iban. Y ahí no se decía a nadie nada. ¿Controlaba la Guardia Civil? Sí, sí. No pasaba nada. Ahí nada más que se escuchaba, se escuchaba, uno cantaba mejor, como es normal. Unos cantan mejor, otros cantan peor, pero bueno. Allí se escuchaban las que flamenco y guitarra y cosas así. Qué bueno. Pues esa es la idea, que vuelva el flamenco, que vuelva la guitarra, que vuelvan los bailadores, que vuelvan la voz. Esa es la idea, porque nosotros siempre hemos tenido, cuando digo nosotros, toda la gente que hemos trabajado y hemos luchado por el flamenco, porque yo de hecho también he estado en la presidencia y hemos intentado siempre luchar por lo nuestro, es decir, por lo que nos gusta, por otras luchas que a mí también me gustan, por el fútbol, por los torres, entonces, pues claro, cada uno tiene sus aficiones, ¿no? Pero yo vengo de una familia de aficionados, me gusta el flamenco y intento, o ayuda un poco en lo que me gusta y en lo que más o menos, pues, entiendo un poquillo. Así que... Bueno, pues aquí estaremos para contar la reapertura, para hablar de esa reinauguración, una vez que se pinte y se limpie. Sí, sí. Y sobre todo para anunciar el primer recital. Pues te tendré informado, porque nos gustaría hacerlo ya, pero bueno, como... Hay que darle, como dices, espacios, 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 buena letra. Sí, hay que darle tiempo al tiempo, pues yo te mantendré informado, porque siempre, bueno, una ayuda, tú sabes que hoy, cualquier cosa que tenga un poco detrás de energía, si no están los medios delante o detrás, no es nada. Claro que sí. Entonces, yo no puedo ir con una campana por calle, por calle, como se hacía antes, en la noche de la ánima. Lo que te faltaba, bebé. No, porque no, porque no. ¿Qué te faltaba? Entonces, los medios hoy están, que si está un poco ligado y salen cosas, pues la gente va y si no, pues no se tira, no va. Pepe, aquí estamos a vuestra disposición para que nos contéis cosas y nosotros, a su vez, contárselas a todos los espectadores. Muchísimas gracias, que... Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por echar este cablecico al flamenco general y en particular a Peñar Junque, que lo necesita. No tienes que darla, no tienes que darla. Esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias.